Pues amigos, pues ya llegué nuevamente con Doña Adelaida y el camino, pues ya se lo saben, ya no fue necesario presentarles el camino de entrada y demás. Hoy vengo a ver a Doña Adelaida porque le traigo un encargo de Rosa Gómez. Rosa Gómez vio por allá su video y quiere apoyar a Doña Adelaida pues con una cantidad en efectivo. Así que por ello, pues vengo a ver a Doña Adelaida y por cierto, hoy sí me encontré a su nietecito, ¿no? Hoy sí está con uno de sus nietecitos. ¿Cómo se llama su nieto, Doña Adelaida? Este niño se llama Alex Antonio Cruz. Ándale, es mi tocayo. Sí. Es mi tocayito. Es su tocayo. Bueno, Doña Adelaida, pues mire, aquí le manda la señora Rosa Gómez, le manda la cantidad de 800 pesos. Sí. Para que tenga usted algo de dinero. Nos dice que le envía de mucho corazón 800 pesos y esperando pues que le sirvan a usted. Así que aquí tiene usted, son 800 pesos. Cuéntelos que estén completos. Sí. Esto se lo hace llegar la señora Rosa Gómez. Ella se los envía para usted y para sus nietecitos. Sí, muchísimas gracias, Doñito. Muchísimas gracias. Y pues esperando que estén bien sus nietos. Sí, muchísimas gracias, Doñito. Bien, pues ahí están, amigos. Pues es la cantidad de 800 pesos. Es envío de Rosa Gómez. Doña Rosita, pues muchísimas gracias. Y aquí está, este, Doña Adelaida. Hoy vine, este, en 24 de diciembre tempranito. Así que llegué a buen tiempo. Y no solo eso, ¿no? Este, hay más, este, también para usted, Doña Adelaida. Y de más personas a quienes, pues, también les interesa ayudarle. Y que seguramente más adelante estaré regresando para traerle más, este, más ayuda de la gente que está viendo su video. Sí, muchísimas gracias, Doñito. Y muchísimas gracias a las personas que, este, me están apoyando. Sí. Y, pues, este, como le digo, pues, igual que ellos también tengan, este, que les den Diosito, vida y salud. Porque, pues, nosotros no tenemos con qué corresponderles. Pero aquí Diosito nos va a estar cuidando y les va a dar más vida y salud al toñito. Claro que sí. Sí. Y, pues, hoy, en 24 de diciembre, queridos amigos, con las buenas acciones de ustedes. Porque es justamente por el apoyo de ustedes que hoy venimos a visitar nuevamente a Doña Adelaida. Para traerle este encargo que ustedes nos envían. Para que ella, pues, también tenga por allá, este, pues, algo con que solventar sus gastos del día a día. Y, sobre todo, con sus nietos.